De mi guarantor, de mi guarantor, de mi guarantor De Francia vengo señores, soy cazador a tu amado En busca del guarantor que tiene el pueblo alarmado No me lo mates no, señor cazador No me lo mates no, señor cazador Si se lo mato sí, con mucho dolor Si se lo mato sí, con mucho dolor Porque fui a la planta y me pico la flor Porque fui a la planta y me pico la flor Llora el perro por el hueso con lágrimas de dolor Llora el perro por el hueso con lágrimas de dolor Así llora un hueso sin Dios al pájaro barazón Así lloraban los indios al pájaro barazón Ya se murió ella Juliana, ya se murió barazón Ya se murió ella Juliana, ya se murió barazón Igual no se lo pagan, yo me muero de dolor Igual no se lo pagan, yo me muero de dolor Me ocurre ser pájaro, señor cazador Me ocurre ser pájaro, señor cazador Con aceite, coco y un palo de ron Con aceite, coco y un palo de ron No me lo mates no, señor cazador No me lo mates no, señor cazador Este es mi barazón, que pico la flor Este es mi barazón, que pico la flor